Bueno chavales, os enseño lo que me compró mi padre. Por 22 euros por ahí. Fui a su casa, la vi y le dije, jolino, que chula, le vi Merlin. ¿Cómo nos ha comprado una? Os la enseño. Es como una albacoa, pero también es como un brasero, como lo queráis llamar. Yo lo he comprado más que dos para hacer tu fuego. Pero bueno, yo lo he comprado más que dos para... Os lo enseño. Pues para como hoguera exterior. Llevo aquí también las patas estas que se plegan. Entonces ahí he hecho yo mi fuego. Aquí en el patio me pongo mis mesicas y cenamos en invierno. Cuando salimos aquí a estar un rato en el patio con el fuego, os voy a encenderla. Y ahora os enseño. Pues bueno, ya la he encendido. Bueno, la he encendido y se está encendiendo. Ahí está. Y ahora cojo, pongo aquí mis mesicas y vamos a cenar aquí en el patio. Claro. ¿Qué os parece, chavales? A tu pica, por... Por veinticocos, seguro. Que te vas a la playa, al camping, oye, te la llevas. ¿Queréis que conozcan, queréis conocer a mis padres? Mira, mira, este es mi padre. Hola, chavales. Yo soy el que hizo este monumento. Te lo cuento. ¿Qué os parece, eh? Ya sabes de dónde viene el cachondeo, ¿no? Se la tiene así. Pero, ¿qué me ha dicho, Joaquín? Aquí. Se la ha visto. Émela. Pues nada, aquí estamos. Ahora cenaremos, chavales. Saludos a esos raíces. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Saludos a esos raíces.